Con más de 220 actividades, arrancó la edición número 50 de la Feria del Libro de Aguascalientes, considerada como la más antigua de México. Fue inaugurada por el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval, acompañado de la presidenta del DIF estatal, la señora Yolanda Ramírez de Orozco, y Claudia Santa Ana Saldívar, directora del Instituto Cultural de Aguascalientes. En esta edición de la feria, se busca que los distintos públicos se familiaricen y apropien el fomento a la lectura a través del conocimiento de los distintos narradores, poetas y artistas escénicos con la finalidad de tener una amplia accesibilidad, con total equidad para el alcance de los distintos públicos y de una comunidad lectora más grande. Es por eso que este año fue colocada en un espacio que la dignifica, así lo comentó Claudia Santa Ana Saldívar, titular del Instituto Cultural de Aguascalientes. Nuestra feria de libro ha transitado por el desarrollo de esa vocación y ha madurado a lo largo de los años, ha crecido en su contenido y en su impacto, en el alcance a los distintos públicos y en la formación de una comunidad lectora cada vez más grande y exigente desde luego un marco de cultura de paz. En el marco de esta ceremonia se realizó la entrega del 36º premio Salvador Gallardo Dávalos al potosino Juan Antonio Álfaro, quien lo recibió de manos del mandatario estatal Martín Orozco Sandoval, quien dijo sentirse satisfecho por los resultados esperados durante estos dos años en la parte de cultura y arte, y enfatizó su propósito de acercar la cultura a la población hidrocálida. Con imágenes de Óscar Luebano para Informativo, Ari Reyes. Gracias por ver el video.